Hola, soy Eva María, artista regional y coach de canto. Y te doy la bienvenida a la Academia de Canto Integral Eva María. Una academia creada especialmente para todas aquellas personas que quieren aprender a cantar, que siempre ha sido su sueño de una manera sencilla y divertida. ¿Quieres ver las técnicas que los alumnos aprenden acá? Yo te invito a que las veas. ¡Ya ponía el mundo del canto con Eva María! Contigo otra vez.